Ahora el expresidente Rafael Correa manifiesta que Diana Salazar los tendría agarrados o los tendría de alguna forma bloqueados a los del Partido Social Cristiano Porque tiene información muy importante de este personaje también que fue exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Y que por eso los tendría chantajeados para que estén a su favor y así no voten a favor de su destitución Son acusaciones bastante delicadas realmente, las cuales han manifestado y están sonando en redes sociales el día de hoy Eso es lo que vamos a ver amigos en este video Hola amigos un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News Sí señores como ya día de hoy posteamos otro video también sobre en otro medio donde Rafael Correa acusaba directamente a Diana Salazar De que habría ella archivado el caso de León de Beto y así permitiendo la impunidad y siendo de cierta forma hasta cómplice de esta situación Si tú cierras un caso así, ¿con qué objetivo? Ese es el punto Pero bueno, ahora vuelve a ser una denuncia similar en redes sociales el expresidente Rafael Correa Donde manifiesta de que, bueno aparte ya de lo que he dicho siempre Como ustedes ven en esa imagen la vamos a congelar un momento ahí En la cual manifiesta de que Diana Salazar tendría información importante sobre el Partido Social Cristiano Como ustedes saben hacia algunos, hacia algún tiempo a Fiscalía como ven en la información Dice a Diana domicilio de la mano derecha Jaime Nebot, la casa de JJ Franco ¿Quién es JJ Franco y para que Diana Salazar su casa? ¿Y cuál es la relación con el Partido Social Cristiano? Entonces según Correa tiene una información muy importante La cual estaría como que bloqueándolos a, o de cierta forma extorsionándolos a los del Partido Social Cristiano Luciendo de que como ella tiene esos datos Entonces, si ustedes votan contra mí o se van contra mí O empiezan ustedes también esta intención también de destituirme al cargo Con los votos en la asamblea Le va a caer a Alan Franco de pronto una investigación Y quien sabe, ¿no? También pueda salir afectado Jaime Nebot Para entender un poquito quién es JJ Franco Es un guayaquileño que fue diputado por el Partido Social Cristiano Y es cercano a la cúpula tradicional de esa organización política ¿Cuál es la cúpula? Podría ser en ese caso Cynthia Viteri, Jaime Nebot y algunos otros, ¿no? Durante el operativo del 24 de septiembre La Fiscalía ejecutó un segundo allanamiento también Luego en las oficinas de la Contralía General del Estado Y decomisó varios documentos Por ejemplo, se observaron copias de los informes de auditorías Realizados al municipio de Guayaquil Muy, muy interesante esto pasó Sí, señores, hace algún tiempo entonces Esta información Esta información es la que tendría ahora mismo Fiscalía Y con las que estaría como que eso Haciéndoles un bloqueo tal vez A los del Partido Social Cristiano Y que por eso ellos se abstienen De votar en contra de una tal vez Destitución de Salazar Pero bueno Ese es el punto de vista que tenemos, señores Pero escuchemos lo que dice ¿Qué dice, amigos, Correa Sobre esta situación Y sobre su denuncia Que es realizar este video? Ecuatorianas Ecuatorianos Hay cosas que superan la ideología Que superan la política Que atentan ya directamente Contraducimiento de la sociedad Contraducimiento de la civilización El caso de León de Troya Es el caso de la narcopolítica más grave En la historia del país Y tenemos una fiscal que trató De dejarlo en impunidad Tenemos todas las pruebas El testimonio de los propios policías Que estaban investigando el caso Pero hay partidos políticos Que intentan impedir el juicio político A la fiscal Con los más absurdos argumentos Que es impunidad No, impunidad es no hacer el juicio político Que es persecución Pero de qué persecución se trata Si ella tiene la razón Lo va a demostrar En el juicio político Que nadie se engaña Quieren dejar en impunidad A Diana Salazar Por dos motivos Sobre todo los socialcristianos Porque los tiene de rehenes Con la información que posee Recuerden que hace unos años Se allanó La casa de JJ Franco Mano derecha de Nebot Y no se supo nunca nada más De ese allanamiento Les tienen la información Para chantejar Y el segundo motivo indudable Es que Diana Salazar Es un instrumento de persecución Contra los corregistas Y así han destruido la patria Así te han quitado Tu derecho a elegir Así nos condenaron Ahora antes Y fuimos como candidatos En el 2020 Por influjo psíquico Y el que no lo crea Puede leer la sentencia Ya basta Otros dicen Hay que dedicarse a cosas Más constructivas El mayor problema Del Ecuador Es la seguridad Uno de los principales Responsables de seguridad Es la fiscalía ¿Qué red de crimen organizado Ha capturado la fiscalía En todos estos años? Por el contrario Allana una prefectura Por una denuncia de piponaje El crimen organizado Lo trata de dejar en impunidad Diana Salazar Tiene hasta sangre En sus manos Y esos politiqueros Que la defienden Por odio político Por conveniencia Que les importe Por lo menos La sangre de sus hijos Ecuatorianas Ecuatorianos El juicio político Es un ejercicio Constitucional Y es necesario Y no hay condena anticipada Vamos a jugar En cancha inclinada Ellos tienen mayoría Los medios de comunicación Están contra nosotros Siliana Salazar Con su elocuencia Porque sacó La máxima nota En el concurso En expresión oral Tiene la razón Nos va a destrozar ¿Cuál es el miedo? Que nadie se engañe Saben que Diana Salazar Es una corrupta Saben que es una de las grandes culpables De la tragedia de seguridad Que vive el país Saben que nos han perseguido Ah, pero Correa busca impunidad Y busca venganza No, buscamos justicia Buscamos verdad ¿A quién tenemos que pedir disculpas por eso? Y si no tenemos la razón Nos va a destrozar Pues en el juicio político Que no insulten nuestra inteligencia Queridos jóvenes Si tienen la razón Ellos y los corruptos Somos nosotros Deberían ellos mismos Buscar el juicio político Para poder expresar Todo lo que tienen Y hacernos pedazos Pero saben Que los corruptos Siempre fueron ellos Bueno, estas sí fueron las declaraciones De Rafael Correa Recuerden amigos No podemos traer mucho De las imágenes directamente Porque nos botan Los famosos Strikes De YouTube Pero bueno Como ustedes pueden ver Dice algo interesante Como lo dijimos Hace un momento Los tiene Los tiene de reines Así Como que de reines Los tienen De aquí Los tienen Cuidadito Cuidadito No me vayan a Querer sacar de la asamblea Porque Pecae Toda esa información Que hice en ese allanamiento Y si es así Wow O sea Imagínense utilizarla Utilizar todas esas Esas investigaciones Para En sí Ella quedar en la impunidad ¿No? Porque Le 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 aterra Le aterra Que le haga un juicio político Y nuevamente Es claro Como lo que dice aquí Rafael Correa O sea Es una oportunidad Para que ella demuestre Que Ellos son Los que están buscando impunidad Los que quieren salvarse De los casos Los que quieren No responder a la justicia Y quedar como la gran fiscal Como la que sí Está defendiendo Y la que ellas Son a la que están persiguiendo Pero si se rehúsa Es como que Cuidado Cuidado Me toquen Cuidado Me lleven a Cuidado Me fiscalicen Cuidado Es como que Siempre llama a sospechas ¿Ok? Entonces ¿Qué debemos hacer? Que siga la misma línea Que hace Diana Salazar Mañana que salga un mega Acaso nuevamente Corrupción del gobierno Salga un allanamiento Y ahí quede todo No señores Así no es la situación Y Y eso también Este Es un poco también Como dice aquí Correa Tienen la situación Ahora mismo No a favor En la asamblea nacional Porque Ya se han mencionado Todos Prácticamente Solo están Apoyando este juicio De la revolución ciudadana De ahí el resto Partido San Cristiano Novoa Bueno Construye Pachacuti Y el resto Dicen No Nosotros no vamos a probar Esa situación Porque eso es Persecución Y eso es Impunidad Entonces estaría solamente Aquí Revolución ciudadana Pero quien sabe No las cosas puedan cambiar No lo sabemos Amigos Ok amigos Este es el dato que tenemos Para ustedes por el momento No se olviden De suscribirse a nuestro canal Dejen su comentario Y nos vemos en la próxima Saludos